Válida, entre más coja mejor ¡Odora! Otra, otra más suave Hombre eyaculador precoz solicita a mujer ¡Oh, ya no! Estudios hechos por el IMSS Dicen que las personas que tienen sexo con mucha frecuencia Sobre pérdida de la memoria ¡Ah, chinga! ¿Pero estaba platicando? ¡Ah, ya no! Otra noticia, otra noticia Otra noticia ¡Ay, esta está buena! Que una vaca se tragó un hilo con su aguja Ahora da leche cocida ¡Ah! Y luego que se embriaga con whisky Y ahora da leche cruda ¡Ah! Un niño muere a causa de la leche Se le cayó la vaca encima ¡Ah! Sube el gas Y se dispara el huevo Cosa de siempre, ¿no? Sube el gas y se dispara el huevo Esto fue al subir en el tanque de gas En la azotea El comandante Arnulfo Sánchez Sin querer accionó su pistola Calibre 38 Dándose un balazo ¿Dónde cree usted? En Iztapalapa Allá donde se significa la pasión de Cristo Ahora hubo 15 años Cosa rara, ¿no? O sea, casi no son bailadores allá Dice Vecinos de la colonia Dijeron que hubo 500 decesos 300 de tripa gorda Y 400 de cachete ¡Ah! ¡Felicidades a la quinceañera! Ah, esa está buena En Inglaterra un gemelo trató de suicidarse Pero por error mató a su hermano Nada menso, ¿verdad? Ah, noticia triste Que el precio del crudo va a subir mañana José José va a cobrar más caras Noticias de religión En el Vaticano acaban de aceptar Que los sacerdotes sí pueden andar con sotana Menos pueden andar con peregana Ni con venga A propósito, ¿sí saben por qué el Papa usa condón? Por si la Santa se ve ¡Ah! ¡Ah! Chistes bobos, ¿verdad? Bueno, ahora sí va Otra, otra ¡Ah! Ya se acabaron las noticias ¡Ah! La tos cobra una nueva víctima Un señor muere a causa de la tos El marido celoso lo mató Luego se lo echó ¡Ah! Al revés Primero se lo tuvo que haber echado Y luego lo tuvo que haber matado A los payasos Y también los payasos nos equivocamos, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a hacer un concurso Traes el concurso de los sinónimos, Lolita Vamos a hacer el concurso ¿Quién no ha pasado A eso? A eso